A unos días de que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros rinda su tercer informe de gobierno, las caltecas reconocen los esfuerzos y avances realizados por su administración en los rubros de educación, infraestructura, salud y seguridad. Es el caso de Luis Ángel Roldán Carrillo y Aristóteles Berruecos Amaro. Para mí ha sido un muy buen trabajo, me consta, entonces pues yo lo que puse en el tema de la salud, con los hospitales de hemodiálisis, con el tema de los albergues para los familiares, en temas de carreteras también se han visto muchos tramos en reparación que ya estaban muy dañados, en el tema del campo con todos los kawais que han apoyado a los campesinos y bueno, pues creo que en todas las áreas se ha visto mucho avance y pues esperemos que siga así en los tres años que le resta a nuestra gobernadora. Lo único que espero es la consolidación de esta nueva historia, la verdad es que también al igual que Alfonso Sánchez García, han hecho un gran trabajo y pues la verdad es que muy contento como clascalteca, me siento muy satisfecho con el gobierno del estado de Tlaxcala. Agradecerle como ciudadano clascalteca toda su voluntad política para hacer y realidad todas las promesas que se hicieron en campaña. Anel Hernández Meneses mencionó que a pesar del corto tiempo transcurrido, se han alcanzado logros significativos en la mejora de infraestructura sanitaria, el acceso a servicios médicos y la atención a la población. Por supuesto que ha dado muy buenos resultados, creo que va mucho más adelantada de lo que podíamos esperar y va muy bien, va muy bien, excelente, excelente trabajo. En salud, fíjese que hemos estado viendo muy buenos avances, que es el sector donde nos encontramos y por supuesto que ha dado muy buenos resultados, la hemodinamia, cirugía ambulatoria, hemodiálisis, se ha preocupado mucho en el tema de salud, el infantil, por ejemplo, mucho equipo, estamos muy contentos con la labor que ha realizado, por supuesto. De igual forma, María de Lourdes Ordóñez González expresó que en los tres años de gobierno de Lorena Cuellar se ha logrado un trabajo excepcional, al haber cumplido con lo que muchos otros mandatarios no lograron hacer, lo que ha sido clave para el desarrollo y bienestar de Tlaxcala y que consolida a Cuellar Cisneros como una excelente gobernadora. Entonces no queda más que felicitar a nuestra gobernadora, la verdad es que Lorena Cuellar Cisneros, una excelente persona, una excelente mujer, mucho apoyo a las mujeres, entonces no quedamos más que en agradecimiento a su persona de ella. Mucho apoyo a las jóvenes, a las mujeres emprendedoras, que eso es lo que buscamos como mujeres, que nos sigan tomando en cuenta como hasta ahorita y pues vamos para adelante. El próximo sábado 7 de diciembre, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presentará ante la población tlaxcalteca su tercer informe de gobierno en la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana de Apisaco, en punto de las 8.30 horas. Con información de la redacción, Coracyt Noticias.